Los becarios de la Fundación Carolina del Máster en Periodismo de la Agencia EFE visitaron las instalaciones de Gas Natural Fenosa, empresa que patrocina este programa. Tuvieron la oportunidad de conocer la sede y el Museo de la Fundación Gas Natural Fenosa en Sabadell, donde fueron recibidos por la directora del Museo del Gas, Eva Bush, quien explicó las principales actividades de la Fundación y les acompañó durante un recorrido por las principales salas de la exposición. Posteriormente, visitaron la sede de Gas Natural Fenosa en Barcelona, donde varios directivos de la compañía explicaron algunos de los proyectos en los que trabaja el Grupo Energético en todo el mundo. El director de Promoción y Desarrollo, Carles Miravent, habló sobre la expansión internacional de Gas Natural Fenosa, que se encuentra presente en 30 países y tiene una gran importancia en Latinoamérica. La responsable del patrocinio y mecenazgo, Cristina Riva, les habló del proyecto Sinergía, una exitosa y premiada iniciativa de Branden Content a través del cine para explicar la eficiencia energética al gran público. Finalmente, la subdirectora de Comunicación Externa, Laura Sabate, destacó la importancia de una buena relación entre los medios de comunicación y la transformación que están llevando a cabo para adaptar su función a la realidad de la comunicación, caracterizada por la evolución de los medios, de la figura del periodista y del desarrollo de la comunicación digital. Además de los cuatro becarios de esta edición, Gastón Trelles, Nayara Batchke, Alejandra González y Octavio Guzmán, que provienen de Argentina, Brasil, Colombia y México, asistieron al encuentro la directora del Máster en Periodismo de Agencia F, Rosario Pons, y la coordinadora de formación de la Fundación Carolina, Sonia Gómez.